Muchas gracias, muy buenos días. Quiero felicitar primero que nada a la Presidenta Municipal, a Sandra Luz Falcón, por estos primeros tres años de logros, de trabajo, de resultados, por este importante municipio del Estado de México, por Texcoco. Nos da muchísimo gusto ser testigos de este avance y también de esta confianza que nuevamente se depositó en ella, en su gestión, en su administración, para seguir dirigiendo los rumbos de este querido municipio. Muchas gracias por la invitación, acompañarla el día de hoy y le deseamos el mayor de los éxitos en lo que viene a la Presidenta Municipal, Sandra Luz Falcón. Muchas felicidades, Sandra. Enhorabuena. Saludo al Ayuntamiento Saliente, que sin duda fue fundamental para los logros que acabamos de ver el día de hoy y reconocerles el gran trabajo en equipo que se logró a través de este esfuerzo en conjunto. Muchas gracias y reconocimiento a todas ustedes, a todos ustedes. Y también al Cabildo Entrante, les deseamos el mayor de los éxitos en esta tarea que inicia a partir del primero de enero. Me da mucho gusto acompañarles y acompañarles en los próximos años hacia adelante también. Quiero agradecer la presencia del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, magistrado Ricardo Sodi, al presidente de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura del Estado de México, diputado Maurilio Hernández. Muchas gracias también. Y me da muchísimo gusto recibir en el Estado de México a nuestra vecina de la Ciudad de México, con quien hemos trabajado de manera conjunta por el bienestar de las familias de esta región del país. Y me da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum. Bienvenida al Estado de México. Saludo al senador Eugenio Martínez, nos da mucho gusto encontrarnos en este evento. A la senadora Marta Guerrero, también nos da mucho gusto que se encuentre aquí. Saludo al dirigente nacional de Morena, a Mario Delgado, le damos la bienvenida al Estado de México. Y saludo a las diputadas, diputados locales, federales, que hoy nos acompañan, presidentas, presidentes municipales, en funciones y electos también, que hoy se encuentran con nosotros, a servidores públicos federales, estatales, municipales, señoras y señores representantes de los medios de comunicación, señoras y señores. Por su diversidad cultural y el carácter emprendedor de sus familias, el municipio de Texcoco es protagonista del desarrollo estatal. Texcoco es referente de nuestras raíces, un señorío prehispánico que da nombre al lago más célebre de México, que además estaremos visitando el próximo domingo con la jefa de gobierno y con el señor presidente. Cuna de Nezahualcóyotl, estadista y rey poeta, que con gran visión dio gobernabilidad al Valle de Anáhuac y fue forjador de un imperio. Texcoco, primera capital mexiquense y autora de nuestra primera constitución, representa el espíritu de inclusión y solidaridad que animó la fundación de nuestra entidad. Texcoco sintetiza la evolución de nuestro país. Por su ubicación, ha sido un punto de encuentro milenario entre civilizaciones. En su territorio conviven nuestras tres culturas y hoy, gracias a su apertura, a su tolerancia, a su trabajo, mantiene su condición como polo de desarrollo comercial, agrícola, ganadero, artístico y cultural. En el año 2019, los 125 ayuntamientos del Estado de México iniciaron un nuevo periodo de su administración, compartiendo con el gobierno del Estado la responsabilidad de enfrentar retos y el compromiso de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. En diciembre de ese año, llegó una pandemia que afectó a todo el mundo y esto incrementó los retos de trabajo para todos los órdenes de gobierno, en particular las administraciones municipales de tres años de trabajo, prácticamente dos años, lo llevaron a cabo durante la época de la pandemia. En el Estado de México, la relación de trabajo respetuosa, constructiva y plural que construimos con los ayuntamientos, nos permitió, a pesar del desafío, intensificar la política social, consolidar el desarrollo de la infraestructura, fortalecer el acceso a la justicia y recuperar el dinamismo en la generación de empleos. Hago un reconocimiento a la disposición, al compromiso y a la solidaridad mostrada por los 125 ayuntamientos del Estado de México durante esta contingencia que nos ha puesto a prueba. Los lazos de cooperación construidos en estos años, así como durante los meses de la pandemia, son muestra de madurez política, de sensibilidad social y prueba de que nuestra gobernabilidad descansa sobre las instituciones públicas y el compromiso de quienes tenemos la responsabilidad de encabezarlas. El carácter de Texcoco se refleja en la determinación con la que su presidenta municipal, Sandra Luz Falcón, dio continuidad a los proyectos que, a pesar de los desafíos, se trazaron al comienzo de la administración. Como lo hemos visto en la intervención de su tercer informe hace un momento, enfocando esfuerzos en fortalecer la seguridad, en el programa Todos por Texcoco, en apoyo solidario a los trabajadores y comerciantes, en el programa Jóvenes Universitarios Texcoco, fortaleciendo también el parque vehicular de servicios públicos, de recolección de basura, de desasolve, y con el programa Alumbremos Texcoco, renovó las luminarias en las vialidades primarias. El impulso a mercados como el de San Antonio, el Auditorio El Faro, el Polideportivo de la Unidad Silverio Pérez, entre muchos otros de los logros y del trabajo de esta administración. El día de hoy queremos reconocer el buen trabajo de un municipio que sigue creciendo, que sigue desarrollándose, y que lo ha encabezado una mujer comprometida, que ha dedicado mucho tiempo a darle resultado a las familias de Texcoco. Nos da mucho gusto reconocer y felicitar por estos tres años de trabajo a la presidenta municipal, a Sandra Luz Falcón. Muchas felicidades, presidente. Quiero reconocer nuevamente el trabajo del Cabildo, que logró trabajar poniendo por delante el interés de las familias de Texcoco, por el bien de este querido municipio, para dar resultados. Un reconocimiento a su labor y también un reconocimiento a la labor de todas las servidoras y los servidores públicos del municipio de Texcoco, que sin duda, gracias a este trabajo en equipo, han logrado los avances de este importante municipio. Muchas felicidades a todas y todos ustedes. En este periodo, el gobierno del Estado de México ha acompañado los proyectos de la administración municipal, impulsando el apoyo también de programas sociales, de proyectos productivos, de impulso al fortalecimiento de la infraestructura educativa, el equipamiento de los espacios, la atención a la discapacidad a través del centro de atención múltiple, el impulso a obras hidráulicas, el recuperación de espacios públicos a través del programa Vive tu Comunidad, que nos ha permitido trabajar de manera conjunta para dar resultados a los habitantes del municipio de Texcoco. Quiero, en especial, mencionar el apoyo que se le dio al Hospital Materno Infantil, que vino a inaugurar el Presidente de la República y que hoy se convierte en un hospital de referencia en esta región del Estado de México y que es un orgullo para las y los texocanos. Y también quiero aprovechar para agradecer, como lo mencionaba Sandra Luz hace un momento, este avance que se ha tenido para poder retomar las actividades y el avance importantísimo en la vacunación que se ha dado en el Estado de México ha sido gracias al trabajo en conjunto con los municipios que han trabajado de manera integral para poder brindar ese servicio a las familias del Estado de México y, en especial, al compromiso y apoyo que hemos recibido del presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, a quien le reconocemos y le agradecemos el afecto, el cariño, la presencia y el apoyo que le ha dado siempre al Estado de México. Nuestro reconocimiento al presidente de la República, al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Quiero también aprovechar, porque el trabajo aislado en el Estado de México no daría resultados, los resultados que espera la ciudadanía de nuestra entidad, el trabajo coordinado que hemos llevado a cabo con la Ciudad de México. El Texcoco es casi vecino de la Ciudad de México y aquí, en este centro del país, se encuentra la mayor población que tenemos. Esto lleva a trabajar de manera coordinada en temas de salud, como se hizo en la parte de la pandemia, pero también de seguridad, de movilidad, de medio ambiente, de desarrollo urbano. Y quiero reconocer y agradecer esa disposición de trabajo coordinado que hemos tenido con la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Muchas gracias a la doctora Claudia Chema. Ante nuestros desafíos presentes y futuros, es tiempo de actuar con madurez, de construir sobre las coincidencias que nos unen. En estos tres años de gobierno, el gobierno del Estado de México ha establecido una relación de trabajo institucional, respetuosa y constructiva con el gobierno de México, con el Congreso mexiquense, agradezco al diputado Maurilio por esa relación institucional que ha tenido con el Ejecutivo del Estado, con los municipios, con el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Esto nos ha permitido dar mejores resultados a las familias mexiquenses. Y a través de sus tradiciones, el Estado de México se define como una tierra de apertura, de igualdad y de tolerancia, valores que nos unen y nos identifican. La diversidad ha hecho del Estado de México un referente de desarrollo y será la diversidad la que nos impulse a superar los desafíos que tenemos por delante. Hoy más que nunca, es momento de fortalecer, a través del diálogo, de soluciones en las que todas las voces sean incluidas y de nuestros acuerdos, que en el marco de la justicia y el derecho, atiendan cada demanda social con igualdad y con equidad. Sigamos trabajando por las aspiraciones y valores que compartimos y por el proyecto histórico de libertad, cultura y trabajo que nos identifican. Un proyecto por el que todos los días trabajamos con cariño y con dedicación. Un proyecto único al que con respeto llamamos Estado de México. Le deseamos el mayor de los éxitos a esta administración entrante y le reiteramos la disposición y el compromiso del gobierno del Estado para trabajar de la mano. Mucho éxito y muchas felicidades.